Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Y qué mejor manera de celebrar 1500 capítulos de televisión de las aventuras del profesor Yarubo que con una historia especial En un municipio muy especial Con gente y niños súper especiales Y ya verán por qué lo digo Un escenario mágico Donde concluye todo para que el café se proyecte en el futuro de la gente y de la región Sin más preámbulos Les quiero presentar esta historia que hemos llamado Cafeteritos de Bruselas Todo un ejemplo a replicar Llevo un rato tote pensando cómo iniciar esta aventura Porque esta aventura no es cualquier aventura Es más, es mucho más especial que una aventura especial Es una aventura de altruismo De personas ejemplares ¿Usted qué año empezó a ver el catador? En el 2013 Finalizando el 2013 Empecé con Empezando a probar cafés Y metiéndome en el mundo del café Usted se ganó el primer puesto en el campeonato nacional colombiano del catador ¿Sí o no? Sí señor Pues con muchos años de trabajo Mucho sacrificio En el 2009 Logramos posicionarnos con el primer lugar Gracias a Dios Genial Genial Usted Este hermano, ¿verdad? Es tan especial como es ¿Qué producen ustedes, hermano? ¿Qué más me preocupes? ¿Cómo ha estado? ¿Bien o no? Bien, sí señor ¿Usted qué tal? Bien, Manuel Bienvenido Bueno, profe Esto todo surgió a partir de un campeonato Bueno, ya En el campeonato que organizó aquí mi amigo A partir de allí Todos los niños Querían aprender sobre el campo Se emocionaron Fue tanto la motivación Y entonces aquí la profesora Tenía un grupito de niños en el colegio Y en el colegio Hay unas instalaciones Hay laboratorio Hay todo lo que usted quiera Para aprender sobre catación Sobre varismo Sobre análisis físico Además de que el colegio tiene finca Entonces la profesora Ella empezó a decirnos Venga, Aníbal Venga, ayúdenme con estos niños Que quieren aprender catación La invitación a Carlos No, pues nosotros Nos enfocamos Principalmente también Es en los niños Y sabemos que ellos son El presente y el futuro De la caficultura Y entonces podemos Tenemos un grupo de 70 niños Sabemos que todo el colegio Son 3.000 estudiantes Todos quieren aprender de catación Todos quieren aprender de varismo De alguna manera Estamos esforzándonos Por apoyar la caficultura Porque es lo que hacemos Y es lo que amamos Oye, usted le hizo eco Escuchó la idea loca A estos muchachos Sí, señor Hace cuatro años Estoy trabajando Con la media técnica Con el SENA Soy la coordinadora Y tengo una experiencia Significativa Que se llama Escuela y Café Y con esa experiencia Entonces nosotros Tratamos de Vincular a todos los niños Que se interesan Por la caficultura Y especialmente Pues todos son hijos De caficultores Y queremos hacer Como un relevo A futuro Bruselas es bien especial Que Bruselas tiene Café por donde usted quiera Ganadores de concursos Boricauta Hernández Siete de ellos Lo verán ustedes Lo verán ustedes Como esos ídolos Como esos referentes El poder Bueno Apoyar en algo La caficultura Yo creo que Lo más digno Y lo más bonito Lo más hermoso Y lo que más nos motiva Es que sea con los niños No solamente somos nosotros Hay un grupo Detrás de nosotros De padres de familia Bueno la institución Que también hacen parte Y que cumplen Una labor muy importante Que sin ellos No es posible realizarlo Pero aparte de eso Ustedes son conscientes Que con lo que ustedes Están haciendo Aquí entraban en equipo Como dice Aníbal Ustedes están formándoles Para su propio futuro Desde el cultivo del café Desde las fincas Cafetitas Con sus familias Sí Ellos son conscientes De que A futuro van a ser Profesionales Y van a volver al campo Entonces La mayoría de ellos Ya tienen el perfil Quieren ser agrónomos Quieren ser psicólogos Quieren O sea Las carreras Que ellos tienen Definidas Tienen que volver al campo Y están muy felices Y la familia Hernández Nos ha apoyado muchísimo Y gracias a ellos Pues tenemos en este momento El desarrollo de ese proyecto Y esperamos expandirnos más Porque hay mucha gente Que está interesada Ustedes de ataque Les queremos agradecer inmensamente Porque ¿Cuánto es que les pagan a ustedes Por lo que están haciendo Con los niños? Cero pesos Cero pesos Lo especial Tiene que ser especial Señoras y señores Como dice el dicho Ténganse duro Mucha atención Porque lo que viene Es puro presente Puro futuro Ténganse duro 100 y 700 Después de Cristo Y ya los españoles Cuando vinieron acá A la conquista Lo trajeron En 1940 Se crea el Fondo Nacional Del Café Acá en Colombia En 1960 Sale el ícono De Juan Valdés Y ya en 2016 Se da a crear La Universidad Nacional del Café Pues Manu Pues muchas gracias Te cuento que había cosas Que yo no conocía Pues profe Es una historia bonita Porque a los colombianos El café nos ha ayudado mucho Nos sirve Porque muchas familias Se sostienen De este producto Que tener en cuenta Una cosa Que para poder hacer Todo lo referente Al café Y todo parte Desde el cultivo Más agronomía Más productividad Y si tenemos Una buena agronomía Vamos a producir Muy buenos frutos Y va a ser sostenible Yo les quiero contar Sobre las enfermedades Del café Las principales Enfermedades del café Son la arroya La broca La mancha de hierro Y de las clases de café Las más usadas en Colombia Son Castillo Y Semi Café 1 Nosotros allá en el colegio Vamos a hacerlo De cartación De tostión También vamos a hacer Y análisis físico Muchas gracias Impresionante Y yo les dije Tremenda historia Y esto vamos a empezar Bienvenidos a vuestra Bueno, ¿a quién le gusta tomar café? ¡A mí! Estamos felices porque estamos contando una historia única. Una historia que ustedes son los protagonistas. ¿Quién sabe preparar café? ¡Yo! ¿Quién va a ser campeón nacional y mundial de política? ¡A la actitud! Se dará cuenta de la grandeza que tienen estos niños de la riqueza y del amor que tienen por el café y por la cafeicultura y la institución educativa obviamente no se puede quedar atrás en respaldar todos esos proyectos y esas experiencias para el beneficio y para el corregimiento acá de Bruselas tan importante para el país. ¡Vamos a hacer el análisis físico! es escoger las pepas malas y también vamos luego a pasar a tostión y en diferentes procesos. Perfecto. Bueno, Gerardo, cuéntanos por qué es tan importante el análisis físico del café. Bueno, el análisis físico es lo más importante antes de llevarlo a catación y a tostión. ¿Por qué? Porque este nos va a decir cómo está nuestro café. Entonces, por ejemplo, de una carga podemos tener un porcentaje de qué tanto café está bueno y qué tanto está regular o malo. La institución nos ha brindado estas formaciones y aquí estamos aprendiendo entre todos. Primero que todo, debemos seleccionar una muestra de café pergamino seco, que son 250 gramos la muestra. Aquí esta malla nos va a sacar los granos más pequeños que tiene el café. Listo. Y entonces, ¿qué sigue pegando este? Bueno, ya tenemos el café tamizado. A pesar. Aquí podemos ver algunos granos que pasaron de la malla. Entonces, son granos muy pequeños y defectuosos. Defectuosos. Listo. ¿Y qué sigue? Bueno, aquí tenemos la muestra y vamos a seleccionar los granos que están defectuosos. Por ejemplo, aquí un picado de un partido por la máquina. Ricardo, si yo tengo más defectos en el precio de venta del café, ¿me va a ir mejor o me va a ir mal? Me va a ir peor. Eso va a alterar el factor de rendimiento del café. Luego, de la muestra ya seleccionada, procedemos a pesarla para hacer los cálculos para sacar el factor de rendimiento. Pilas porque el análisis físico, todo lo que trabajemos, desde el cultivo y el proceso de cultivo, el proceso de beneficio, es muy importante porque afecta la calidad de manera positiva o negativa. ¿Qué tenemos que hacer? Pues afectarla de manera positiva para obtener mejor precio de venta y una mejor tasa de calidad. Cabe y calidad. Pasar al proceso de tostión. De tostión, machos, vieno. Oiga, y usted tan jovencito, ¿verdad que es que es tremendo maestro tostador? Ahí, se hace lo que se puede todo. Esa la actitud. Bueno, hermano, ¿por qué es tan importante la parte de tostión? Bueno, pero la parte de tostión es algo muy fundamental para lo que es el proceso de análisis sensorial, que es lo de catación. Porque aquí se puede añadir o quitar atributos del café. Aquí, ¿resaltamos virtudes o nos tiramos las virtudes que tiene el café? Sí. ¿Sí o no? Bueno, hermano, ¿y cómo se tuesta el café? Entonces, vamos a empezar entonces con los 110 gramos de café que le caen a esta tostadora. Dependiendo la humedad del café, entre más abajo la humedad, en un 10% se puede decir, hay que... La temperatura de la máquina de inicio va a ser mucho más baja, 180-190 grados. La arranca, agregamos el café, iniciamos el cronómetro y van a ver tres diferentes momentos de la tostión. Y va a ser el punto de inflexión, que es el que está sucediendo ahorita, la reacción de maila y el punto de crack. Le voy a explicar una por una. El punto de inflexión es un choque térmico que hay entre el café y el tambor. ¿Por qué? Porque un choque térmico es decir que el café está frío a una temperatura ambiente y el tambor está caliente. Entonces, ¿qué va a generar? Que el tambor baje la temperatura, como lo podemos ver. Y ella se va a estabilizar un pequeño tiempo y va a volver a subir. Que esa ya va a ser la segunda fase que es la reacción de maila. La tercera reacción va a ser la del crack, que es donde verdaderamente empieza la tostión. Que es donde ya el grano tiene mucho, mucho calor adentro y empieza a suspenderse. Es como las palomitas de maíz. Por eso es que se llama crack. Porque empieza como palomita. Y es teniendo en cuenta también el tostador, un humito que va saliendo. Este humito es de la humedad misma, pero en el punto de crack va a ser muy dañino ese humo. ¿Por qué? Porque puede ahumar el café. Y en la taza se puede ver reflejado esas notas aún. Entonces va a ser muy... Va a dañar el café y le va a quitar puntos a ese café. Y va a perder plata del toro y a menos. Oiga, yo que ya empezó como a oler. Señor, ¿cómo podemos ir viendo? ¿En qué punto va? Ya vamos en la reacción de maíz la. Vamos a ver a los diferentes colores. El famoso oliva, el famoso mantequillo, el famoso caramelo. Y después ya se puede decir que el crack, que es lo último. Y ese momento que le dicen crack o progresión va de un minuto a un minuto treinta. Y dependiendo de la tostión que usted quiera, del cliente y de la necesidad que sea. Oiga, ya empezó a cambiar el olor. ¿Qué año? No, no. Para la última, la última, el último proceso que es el crack. Entonces hay que estar muy pendiente en el oído y en el cronómetro. Bueno, sigue sonando. Debe decir que ya lo podemos sacar. Abrimos la perilla. ¿Cuánto tiempo se nos fue? 8.11 8 minutos 11 Más de uno está como yo en este momento Como pensativo, como receteando Uy, qué palabras tan sabias Y no estamos hablando de una persona adulta Con doctorado, nada Mire, son nuestros cafeteritos Y yo porque es que insisto tanto Que este programa es supremamente especial Único en el planeta Tierra Sí señor, motivarlos a que se metan en el mundo del café Que es algo muy bonito Y que es donde verdaderamente está el futuro Tercero Gracias hermano Chao pelados, nos vemos Muchas gracias Es tiempo de una pausa y descubrir Por qué los niños y los jóvenes cafeteros Son pilos en todo el sentido de la palabra Pero que sean las imágenes la evidencia de esta historia Disfruten esta maravilla ¡Suscríbete! 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 que vamos a tratar son javi pimienta colombia y castillo lo primero que vamos a hacer es tomar fragancia tomamos de fragancia y aroma la gracia en seco y aroma cuando ya le hemos agregado el agua bueno juana listo entonces decimos fragancia y agregamos el agua y agregamos el agua como se llama aroma cuando ya le hemos agregado el agua exactamente qué paso sigue que es para cuatro minuticos esto romper taza hacemos tres veces así y acercamos para tomar la fragancia ahora vamos a probar en tres momentos caliente tibio y frío para sacar en la casa el perfil del café el perfil del café muy bien y listo pues ahora vamos a ver qué perfiles le sacamos pues ambiental tiene un cuerpo medio castillo es un poco a cacao como avellanas esto el otro que es colombia colombia así como a mango que tiene unas un cuerpo medio quien de ustedes va a ser campeón pues de colombia muchas gracias quien más que más esa es la actitud esa es la actitud y para esto aprovechen los grandes maestros que tienen en este tema la captación listo excelente cuídense mucho mis grandes cantadores si ve lo especial que están haciendo estos muchachos con estos niños más de uno nos daban que es el café de su pinca y estos niños nos describen cada taza de café colombiano y grandezas Entonces, ¿cómo van? Bien. Bien, profesor. Eso me alegra mucho. Bueno, cuenten pues qué están preparando. El método de extracción, ario, B60 o gripe. Y ahora lo que voy a hacer es agregar el café. El ratio que yo uso es por cada 100 mililitros de agua, 8 gramos de café. Es recomendable por cada 100 mililitros de agua que yo agrego, espero 30 segundos. Y luego sigo agregando el agua, 100 mililitros, 30 segundos, hasta que agregue toda el agua. Este método resalta la dulzura. Es muy fácil de usar. Café especial, producido por manos especiales. Impresionante. Quito nuestro émbolo y como les decía, se necesitan 8 gramos por cada taza de café, serían 16 gramos por 200 mililitros de agua. Yo estoy trabajando con el café Castillo, que es procesado en la finca La Aurora, que tiene a 1.500 metros sobre el nivel del mar y este café tiene 72 horas de fermentación. Antes de iniciar, debemos conocer sus partes. Este método resalta los atributos de vainilla, sabores frutales, frutos rojos y tiene una acidez media alta. Este café es la variedad de castillo, una variedad muy suave, cultivado en la finca La Aurora, la finca de colegio. El perfil de este café es con sabores a vainilla, sabores florales, a frutos secos, tiene una acidez media y cuerpo medio alto. Vamos a utilizar 16 gramos de café por 200 mililitros de agua. Sostenemos duro y volteamos rápidamente. Vamos a bajar durante 30 segundos. Imagínate el cultivo tan especial para el cine de estos jóvenes. Tiene su propia marca de café. Les contamos todo lo que estamos haciendo y encima todos preparan el cafecito. Este es el futuro de ellos, el próximo estilo de vida desde el café colombiano. Para los cafeteritos, ¿qué suena este aplauso? De ustedes, Aníbal Díaz, Carlos Bernal de Cerquera, Margarita Bolaños, muchas gracias por lo que están haciendo. Porque realmente son personas que hacen esto porque quieren hacerlo, porque quieren aportar. Aníbal, mil gracias, hermano. Profe, a usted, de verdad que estamos muy agradecidos por venir aquí a visitarnos, a motivar a estos niños, a llenarnos de su alegría, de su entusiasmo. Y bueno, las puertas siempre van a estar abiertas de Bruselas y de este colegio para cuando quiera venir y ojalá que sea pronto. Muchas gracias. Sé que esto es una motivación muy grande para nuestros niños, para la comunidad, para todo Bruselas. Bruselas es el productor del mejor café del mundo. Le quiero obsequiar este pocillo porque lo admiro mucho. Creo que usted es una persona que nos tiene mucho para enseñar, que nos enseña muchas cosas a diario, que lo seguimos mucho, que hemos visto todos sus videos. Y nos parece muy bonita esa labor que usted realiza con todos los caficultores de Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, profe, darle las gracias por todo. Por esta oportunidad tan grandiosa que nos ha regalado de venirnos a visitar acá en nuestra casa, a Bruselas. Es algo muy gratificante, ¿no? De venir a conocer el proyecto de nosotros, que todos estos chicos vienen adelantando hace un tiempo. Entonces, es algo muy bonito, muy especial que nos puede dar. Y es que este es un proyecto que impacta vidas. Impacta vidas de nuestro presente y nuestro futuro, que son nuestros niños. Para nuestros cafeteritos, ¡qué suena ese aplauso! ¡Por nuestro futuro, los cafeteritos! Nos vemos en la próxima, aquí, en las aventuras... ¡Del Perro del Perro del Perro! Federación Nacional de Cafeteros de Colombia